Sí, cada país tiene sus procedimientos, somos soberanos y si hay relaciones de complicidad, una, como ha sucedido entre delincuencia y autoridades, debe de castigarse a los responsables. También todo debe probarse, porque si no un gobierno extranjero utiliza ese mecanismo para someter, chantajear, subordinar a otro gobierno. Y eso es intromisión, eso es violación de la soberanía de los pueblos y de las naciones.